Son cinco los valores que a continuación vamos a comentar y los vamos a analizar porque desde nuestro punto de vista se convierten a raíz de la situación que de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados se convierten en una gran oportunidad para comprar calidad a bajos precios. Por favor toma apuntes porque lo que verás a continuación no son sugerencias de inversión o consejos de inversión, pero lo que sí queremos hacer es que podamos desarrollar entre todos el marco conceptual adecuado para tomar mejores decisiones que van en la dirección de identificar buenas oportunidades. En este caso nos vamos a enfocar en aquellas acciones europeas que desde nuestro punto de vista representan una oportunidad ahora mismo. Quédate hasta las conclusiones porque serán muy interesantes. Comenzamos. ¿Cuáles son los 5 valores que quiero compartir con ustedes y que desde mi punto de vista son una gran oportunidad que tiene dos variantes? La primera de ellas es una oportunidad para comprar acciones de altísima calidad aquí en Europa. La segunda cuestión es que además de ser acciones de alta calidad son compañías que ahora mismo se pueden comprar con un gran descuento o que incluso se encuentran en situación de sobreventa. Para mí estos escenarios son bastante provechosos o son bastante positivos para el inversionista de largo plazo porque no existe nada mejor y esto yo lo he comprobado a través de mi propia experiencia. No existe nada mejor que tener la oportunidad de invertir en calidad pero a precios bajos o compradas con descuento. Pero adicionalmente a que los valores que voy a comentar a continuación pertenecen a compañías de altísima calidad que ahora mismo cotizan con un gran descuento en el precio producto de la crisis que estamos observando en este momento en los mercados financieros. Una crisis que yo llamo la doble cobra en bolsa porque se combinan dos factores. El primero de ellos, la proximidad de las elecciones americanas. Existe una gran incertidumbre acerca de quién podría ganar las próximas elecciones si Donald Trump o Joe Biden. Pero además esto se combina, coincide en el tiempo con una gran segunda ola por coronavirus. Y lo que ahora mismo los mercados parecen estar descontando es que esto nos llevará a un nuevo confinamiento y a un nuevo cierre de las economías. Pero además lo que los mercados están también descontando es que este nuevo confinamiento y este nuevo cierre o lockdown de la economía podría ser mucho más extenso o mucho más prolongado que aquel que vimos a partir de marzo de este año 2020. Entonces, estamos viendo ese escenario, ese es el entorno, es un entorno negativo, pero es un entorno en el cual encontramos activos de calidad cotizando a bajísimos precios, pero además de estas dos características que se me hacen muy provechosas para el inversionista de largo plazo, observen esta tercera característica y es que son valores que pagan además un gran dividendo. Por ejemplo, tenemos a Danone con un 4,5% de dividendo, la farmacéutica Bayer que tiene problemas con su compra de Monsanto, pero que ahora mismo por sus bajos niveles de cotización nos ofrece un dividendo del 6,58%, Gladstone con un dividendo del 5,65%, Novartis con el 3,86%, la tecnológica alemana SAP con un dividendo muy bajo del 1,62%, pero ya veremos dónde podría estar aquí la oportunidad, y también la alemana Allianz con un dividendo del 6,32%, y Inditex, la dueña de Sara, con un dividendo del 1,40%, pero ya les explicaré aquí dónde se encuentra la oportunidad. Entonces son dos variables, acciones de calidad que cotizan con descuento y que además pagan un buen dividendo la mayoría de ellas. Pero miremos una por una, miremos por ejemplo lo que está ocurriendo con Danone, que es esta que tenemos aquí, que nos paga este dividendo y que cotiza en la bolsa de París. En este caso, Danone nos ofrece una caída muy importante en los precios, una caída que comenzó en marzo, pero que ya venía desde atrás, ya venía desde finales, desde el tercer trimestre del año 2019, cuando cotizó a máximos de 81 dólares, de 81 euros, perdón, ahora mismo cotiza a 46 euros por acción. Llega el coronavirus y esto profundiza la caída hasta los 50 euros por acción, se recupera hasta los 65 y nuevamente, ahora vuelve a caer, pero supera, rompe por debajo de los mínimos por coronavirus alcanzados en marzo, que fue de 50 euros y ahora mismo cotiza a 56 euros por acción. Pero observen aquí que es lo verdaderamente importante, que Danone está en situación de sobreventa. Danone es una gran compañía, es una compañía defensiva que pertenece al sector alimentos, tiene fantásticos productos, tiene un magnífico negocio, que ahora mismo está cotizando a bajos precios, está cotizando con un gran descuento y que además nos ofrece un magnífico dividendo. Entonces Danone es la primera que tenemos en el radar, la siguiente que tenemos en el radar, por ejemplo, es la tecnológica alemana SAP. Observen esta gran caída en los precios para SAP. Si nosotros medimos el tamaño completo de la caída, esto nos dará, espérenme en un momento mejor, desde los máximos de 142 euros por acción hasta el nivel de cotización actual, que está en 91 euros por acción, la caída total es superior al 36%. Es una gran caída. SAP es una de las grandes compañías, blue chip alemanas, pero es que además está en sobreventa, está muy sobrevendida. Los precios nos están ofreciendo un gran descuento en el precio. No es la que más dividendo nos paga. Esta compañía cotiza en el Frankfurt Stock Exchange. No es la que más dividendo nos paga, pero sí que el core business se mantiene. Es un negocio muy sólido y lo que ha ocurrido aquí es que sus previsiones en términos de tamaño o de volumen de negocio para los próximos años, esas previsiones el propio SAP las ha reducido y esto se ha traducido en esta caída en la cotización. Pero creemos que en la medida en que todo el panorama se vaya resolviendo, primero tácticamente, técnicamente, esto podría tener un rebote técnico muy potente. De hecho, yo ya he realizado alguna compra por aquí. Entonces, técnicamente, creo que aquí puede haber un rebote técnico potente, pero a largo plazo, esto podría tener una excelente recuperación. SAP es una de las grandes blue chips alemanas y eso sigue estando allí, pero claro, está siendo afectada por todo este tema del coronavirus. El siguiente valor del cual les quiero hablar es la compañía Allianz, otra compañía alemana que también está siendo bastante perjudicada por la situación actual de los mercados. Su caída desde los máximos previos a la crisis por coronavirus, vamos a ver que se me ha perdido, su caída desde los niveles de precios máximos antes de la crisis por coronavirus, la caída total, vamos a ubicar esto un poco más arriba, esa caída total ya es casi del 36% y está a punto de meterse también en sobreventa. Todavía no lo hace. Hay que darle una espera, pero sí que sugiero estar muy atentos de este valor. Es una de las grandes blue chips alemanas, ese negocio sigue estando ahí, ese negocio sigue siendo muy sólido, pero es que además nos ofrece un gran descuento en el precio, pero acompañada de un gran dividendo. Esta cotiza en la Frankfurt Stock Exchange. Otro valor que quiero que analicemos juntos es Novartis. Esta cotiza en la bolsa de Suiza. Novartis también está sobrevendida, tal como se puede apreciar por el indicador RSI. Esta es una gran caída de corto plazo en el precio, pero es que ella venía de cotizar a niveles de 95 francos suizos por acción y ahora mismo cotiza a 70 francos suizos por acción. Es una gran blue chip, es una gran farmacéutica que ahora mismo opera con descuento y que además paga un fantástico dividendo. También quiero comentar lo que está ocurriendo. Ya hablamos de Danone, ahora hablemos de otra alemana. Mira, tengo varias alemanas aquí. Hablemos de la Bayer. Para los que no lo sepan, Bayer nos está ofreciendo una gran caída en el precio. Antes del COVID, ella venía de cotizar a niveles cercanos a 80 euros por acción. Después de eso, cae por debajo a niveles cercanos a 43 euros por acción. Después se recupera y visita máximos de corto plazo cercano a los 73 euros por acción. Pero Bayer está teniendo muchos problemas con una adquisición reciente que se llama Monsanto. Monsanto es una química estadounidense que tiene algunas demandas pendientes en un suelo americano por el tema del glifosato. Esas demandas, si salen mal, significarían para Bayer, que ahora es dueña de Monsanto, tener que pagar indemnizaciones millonarias. Y eso es lo que el mercado está descontando con esta gran caída en los precios. Lógicamente que Bayer cae porque el mercado cae. Pero tiene una cuestión fundamental, que es la cuestión de Monsanto. El hecho es que Bayer está cerca de niveles de sobreventa. Y la caída total, si calculamos la caída, no desde el máximo antes del COVID, sino desde los niveles de recuperación de corto plazo, esa caída total ahora mismo es de casi el 45%. Es una gran caída. Pero es que además Bayer nos remunera a los accionistas con un fantástico dividendo. Entonces, tenemos una compañía que sigue siendo Bayer. Es una gran compañía. Es una compañía de gran calidad fundamental que ahora mismo se puede comprar con descuento, pero además que está muy cerca de niveles de sobreventa. Yo creo que es un valor que tenemos que vigilar todos porque es indudable que a largo plazo es una compañía que podría dar muchas alegrías. Otra compañía que quiero que miremos es Glatso Smith Klein, una farmacéutica que cotiza en la London Stock Exchange. En este momento, la Glatso nos ofrece una caída calculada desde los niveles próximos de recuperación, es decir, desde aquí. Esa caída actualmente ya cotiza, vamos a ver, que aquí no lo puse en los máximos. Esa caída ya cotiza casi un 25% de caída total en términos porcentuales. Todavía no está en sobreventa, pero creo que muy pronto lo estará y por este motivo creo que la tenemos que vigilar. Su dividendo es del 5,65%, es un gran dividendo. Y por último, quiero que comentemos juntos lo que está ocurriendo con Inditex, una compañía española. Su dueño es Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de España. Inditex es la dueña de Sara. Su dividendo no es tan grande, pero Inditex también está muy próximo a situación de sobreventa. Y este movimiento bajista, vertical y rápido, creo, creo que empieza a ser una gran oportunidad. Inditex tiene exposición global, es una multinacional y creo que es de lo mejor que nos podríamos encontrar aquí en Europa. Está haciendo una transición hacia el entorno digital y creo que está haciendo esa transición al entorno digital de manera maravillosa. Y creo que la tenemos que tener en el radar. Una fuerte caída, el entorno es negativo, pero creo que es una compañía que puede generar valor a los accionistas a largo plazo. Cuando tengamos una recuperación general de la economía, es muy probable que el negocio sigue siendo bueno, que este negocio recupere un dividendo alto para los accionistas y será más alto si lo logramos comprar a bajos presos. Como acabamos de ver, existen ciertos factores que desde nuestro punto de vista son críticos y son muy importantes al momento de tomar decisiones en términos de inversión. La primera variable, como ya lo mencionamos durante el análisis, creo que partimos con ventaja, Invertimos con ventaja cuando nuestro enfoque principal son acciones de calidad. Acciones Blue Chip, que en términos generales son compañías que tienen fantásticos negocios, que venden maravillosos productos, que cuentan con ventajas competitivas, que son sostenibles a largo plazo, tienen foso defensivo, por lo tanto, y esto se refleja bastante bien cuando analizamos sus ratios financieros. Entonces, si nosotros convertimos a la calidad en uno de los drivers principales para la toma de decisiones, creo que partimos con ventaja. El segundo concepto que para nosotros es clave y que utilizamos como filtro analítico es cuando tenemos la oportunidad de comprar esta calidad a bajos precios. Siempre lo repito y no me canso de repetirlo, nosotros pagamos precio cuando invertimos en los mercados, pero recibimos a cambio valor, recibimos valor y pagamos precio. Ese precio que pagamos es una variable importante y que determinará el potencial de rendimientos o de valorización a largo plazo. Si compramos calidad, si ese es nuestro driver principal, pero además a continuación desarrollamos la paciencia y la disciplina para esperar aquellos momentos del mercado donde se puede comprar esa calidad a bajos precios, creo que allí estamos puliendo un poco más esa manera de invertir que nos permite hacerlo con ventaja. Y el tercer criterio que para nosotros es importante y por eso lo comentamos, es que la mayoría de las acciones que intentamos comprar o en las que intentamos invertir son acciones de dividendo y específicamente dividend kings o dividend aristocrats o dividend growth. Creemos que cuando una compañía paga dividendos y acumula años o incluso décadas de pago continuo de dividendos y además este dividendo es creciente en el tiempo, creo que esto es un gran síntoma acerca de que estamos tratando o estamos invirtiendo en negocios que son duraderos a largo plazo porque tienen negocios potentes y que probablemente se siguieran manteniendo a largo plazo. Creo firmemente que si mantenemos este enfoque, el enfoque debe ser la calidad, comprarla a bajos precios y utilizar como filtro también de decisión el enfoque sobre acciones de dividendo del estilo dividend kings o dividend aristocrats. Creo que estas tres variables nos permiten invertir con ventaja. Esto no quiere decir que necesariamente vayamos a ganar dinero en todo, pero sí que nos permite invertir con ventaja. Siempre debemos tener presente que el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Si invertimos en calidad, si compramos esa calidad con un gran descuento en el precio y si además estas acciones nos remuneran con dividendos y esos dividendos nosotros tenemos la oportunidad de utilizarlos para la compra de más acciones de calidad que pagan más dividendos, nos estaremos construyendo nosotros mismos una bola de nieve y esta bola de nieve lo que quiere decir es que estamos en el mejor escenario posible para intentar beneficiarnos del poder acumulativo o del interés explosivo del interés compuesto. Porque observen que aquí estaremos intentando beneficiarnos de dos circunstancias que juegan a nuestro favor. Compramos acciones de calidad compradas con descuento. Cuando compramos con descuento esto aumenta el potencial de valorización que nosotros podamos llegar a obtener con esa inversión. No es lo mismo comprar una acción a 100 dólares que comprarla a 30 dólares o a 20 o a 15 dólares. Si son negocios maravillosos el largo plazo será su mejor aliado y seguramente los precios tenderán a recuperarse. Y la segunda cuestión es que la mayoría de ellas son acciones de dividendo y ese dividendo lo podemos utilizar en la compra de más acciones. Si nosotros entendemos esto no como una actividad especulativa sino como la oportunidad de invertir en negocios maravillosos y que nosotros estamos comprando participaciones en negocios maravillosos seguramente estaremos desarrollando la concepción de sembrar de coleccionar activos. Y atención si nosotros nos pasamos el resto de nuestras vidas sembrando estas semillas de alta calidad coleccionando estos activos de la máxima calidad es muy probable que nos vaya bien y es muy probable que nuestro dinero invertido de esta manera genere altísimos retornos. Nuevamente recuerden que esto no es una sugerencia de inversión que esto no es un consejo de inversión ustedes deben invertir en aquello que les convenga en aquello en lo cual les convenga invertir en aquello que entiendan lo suficientemente bien y en aquello que comprendan perfectamente cuáles son los riesgos. Cualquier inversión que realicen debe estar perfectamente alineada con su perfil de riesgo por eso es que esto no se puede convertir en un consejo de inversión sencillamente explicarles cuál es el marco analítico que nosotros utilizamos al momento de tomar decisiones y que ustedes puedan tomar y puedan usar a su favor las mejores prácticas y las mejores técnicas aquellos que ustedes consideren les puedan generar los mejores resultados. Antes de despedirme solamente invitarlos a nuestro curso gratis de bolsa es completamente gratuito pero son 15 capítulos de pura educación financiera es 100% online y son 100% videos no explico teorías solamente explico basándome en mi experiencia y todo este conocimiento utilizado de una manera práctica aquí debajo encontrarás un link a través del cual puedes solicitar nuestro curso gratis de bolsa el cual te enviaremos inmediatamente a tu correo electrónico revisa los detalles solicítalo y nos vemos en los entrenamientos si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau! Chau!